Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Domingo 19 de marzo del 2023. Supongo que están disfrutando de su puente. Pero, a ver, al final, pues sí, salieron el día de hoy las orientaciones para la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar, que serán el viernes 31 de marzo. Antes de irnos de vacaciones, llévense el... bien estudiado el tema del Consejo Técnico Escolar. Yo sé que algunos van a decir, profe, pues es puentecito, aguante. No te preocupes, ahí va a estar el video para que tú decidas en qué momento y qué día verlo. Bien, quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se compone, obviamente, del mensaje, de la presentación. Vienen las dos orientaciones, dividida tanto para preescolar, primaria, secundaria, inicial, telesecundaria y CAM y secundarias. Los insumos siguen siendo los mismos. Hacemos el plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria. Los seis avances del contenido del programa sintético, las seis fases. Y un anexo, ahora sí, anexo de servicios de educación especial. Se compone de 18 hojas y nos dice que el presente documento tiene como finalidad brindar las estrategias que se pueden considerar para la construcción y el codiseño de los programas analíticos para la atención a la diversidad que se atiende en los servicios de educación especial. Para que también puedan trabajar en esta parte del codiseño y la construcción del analítico. Asimismo, vienen unos videos que en este caso vamos sobre los saberes y pensamiento científico, el campo formativo o el segundo campo formativo que tenemos. En el caso de secundaria se repiten los videos considerando que en esta ocasión se va a trabajar con segundo grado de secundaria. La sesión anterior se trabajó con primer grado, este es para segundo grado y ahorita lo vamos a ver en las orientaciones. Bien, vamos a dar lectura a estas orientaciones para la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Vamos a empezar con el de iniciar preescolar primaria telesecundaria y centros de atención múltiple y ahorita leemos algunos detalles de secundaria que al final ciertos elementos se repiten. Presentación Estimadas maestras, estimados maestros. En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes se realizaron las siguientes actividades. Analizar la descripción general del campo formativo lenguajes y sus finalidades para la educación básica. Analizar las especificidades del campo formativo lenguajes para la fase que corresponde. Revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo lenguajes de acuerdo con el programa sintético de la fase que corresponda. Y avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo lenguajes. Para continuar con la construcción del programa analítico en esta quinta sesión ordinaria vamos a profundizar sobre el campo formativo saberes y pensamiento científico. Su descripción y finalidades así como las especificidades, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase que corresponda. El presente documento está organizado en dos apartados. En primer lugar, se recupera la programación de las siguientes sesiones del Consejo Técnico Escolar y del taller intensivo de formación continua para docentes del presente ciclo escolar. Con el fin de recordar la ruta definida para avanzar en la construcción del programa analítico. En el segundo término, se presentan las orientaciones para desarrollar la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y del taller centradas en la apropiación del campo formativo saberes y pensamiento científico. Estas orientaciones están dirigidas a aquellos niveles y modalidades en los cuales una o un docente es el responsable de trabajar los cuatro campos formativos ya sea en una escuela de organización completa, multigrado, telesecundaria o centros de atención múltiple. Adicionalmente, en esta sesión las maestras y los maestros de educación secundaria en sus distintas modalidades se organizarán para acordar las formas en que se desarrollará la campaña Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones que dará inicio el 17 de abril del presente año. Esta campaña, Prevención de Adicciones ya lo habíamos comentado aplica solamente para el nivel de secundaria y esto quiere decir que también aplica para la modalidad de telesecundaria es por eso que agregan este elemento aquí. En el caso de secundaria dentro de la presentación nos dice que en la cuarta sesión se analizaron la descripción general del campo formativo al que pertenece la disciplina que imparte este ya es el término que se va a quedar ya no es materia, ya no es asignatura en este caso va a ser disciplina y sus finalidades para la educación básica. Se analizaron las especificidades del campo formativo en este caso en la fase 6 revisamos en el programa sintético los contenidos de la disciplina que imparte así como los procesos de desarrollo de aprendizaje de primer grado y avanzamos en el codiseño del programa analítico para cada campo formativo de primer grado de acuerdo con la disciplina que imparte. Recordemos que específicamente en secundaria se va a hacer un programa analítico por disciplina y recuerden que este programa analítico es para todo el ciclo escolar. Para la construcción del programa analítico en esta quinta sesión se retomará igual la descripción, finalidades, especificidades de la fase 6 de los cuatro campos formativos y los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje indicados en el programa sintético de la fase 6 recuperando en esta ocasión lo correspondiente al segundo grado de cada disciplina en los cuatro campos formativos segundo grado ¿no? Entonces lo mismo en primer término se divide en dos apartados el primero tiene que ver con el calendario en segundo término se presentan las orientaciones para desarrollar la quinta sesión centrada en la apropiación de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de las disciplinas de segundo grado estas orientaciones están dirigidas a secundarias generales y técnicas en las cuales una o un docente es responsable de atender una disciplina de los campos formativos adicionalmente en esta sesión las maestras y los maestros de educación secundaria en sus distintas modalidades se organizarán para acordar las formas en que desarrollarán la campaña estrategia en el aula prevención de adicciones que dará inicio el 17 de abril esto repito ya lo habíamos platicado viene entonces el calendario y entramos al tema de la quinta sesión ordinaria en esta quinta sesión ordinaria vamos a profundizar en torno al campo formativo saberes y pensamiento científico en el caso de preescolar primaria su descripción y finalidades así como las especificidades los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase que corresponda en esta sesión para iniciar preescolar primaria y centros de atención múltiple de primaria se sugiere distribuir el 80% del tiempo a cumplir con los propósitos establecidos en el presente documento y el 20% a los asuntos educativos de interés de la escuela mientras que para el caso de telesecundarias y los centros de atención múltiple de secundaria así como secundaria ¿sale? porque esto mismo aplica en secundaria se sugiere distribuir el 75% del tiempo de la sesión a cumplir con los propósitos establecidos en el presente documento 20% a los asuntos educativos de interés de la escuela y 5% a la campaña Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones En esta sesión las maestras y los maestros de educación secundaria en sus distintas modalidades dedicarán ese 5% del tiempo para organizar y acordar las formas en que desarrollarán la campaña Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones que dará inicio el 17 de abril del presente año La Secretaría de Educación Pública reconoce el grave problema que presentan las adicciones entre nuestras niñas niños y adolescentes por lo que se ha decidido emprender esta campaña que tiene como finalidad prevenir su uso Para el desarrollo de esta campaña las maestras y los maestros contarán con una guía del docente y un aula digital para apoyar sus actividades Asimismo se difundirán materiales multimedia e infografías para los estudiantes que estarán dirigidos a educación secundaria y media superior La campaña se deberá desarrollar mínimo 3 veces por semana durante 10 a 15 minutos en los distintos grupos de las escuelas secundarias mientras el presidente mencionaba diario ya aquí nos dicen un mínimo porque recuerden que las asignaturas que proponía la Secretaría de Educación era formación cívica y ética vida saludable y biología y estas asignaturas no se dan diario y no se da por ejemplo en todos los niveles biología solamente se da en primer grado Propósitos para esta sesión Analizar la descripción general del campo formativo saberes y pensamiento científico y sus finalidades para la educación básica Analizar las especificidades Revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo saberes y pensamiento científico de acuerdo con el programa sintético de la fase que corresponda y avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo saberes y pensamiento científico Orientaciones se sugiere se sugiere que previo a la quinta sesión ordinaria del consejo técnico escolar y taller intensivo los docentes revisen los siguientes insumos el programa sintético del campo formativo saberes y pensamiento científico para la fase que corresponda la descripción general las finalidades las especificidades los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje la videocápsula con la presentación general del campo formativo saberes y pensamiento científico y sus finalidades la videocápsula con la presentación de las especificidades del campo formativo saberes y pensamiento científico por cada fase como punto de partida de esta sesión vamos a reflexionar en torno a los ajustes realizados al programa analítico de la cuarta sesión ordinaria del consejo técnico escolar y del taller intensivo como segunda actividad se les propone que a partir de la revisión del programa sintético del campo formativo saberes y pensamiento científico para la fase que corresponda de la videocápsula de la presentación y de la videocápsula con la presentación de las especificidades reflexionen en torno a lo siguiente ¿a qué tipo de saberes hace referencia este campo? ¿y cómo se relaciona con el pensamiento científico y el matemático? ¿cuáles son los aspectos de la práctica educativa que debemos fortalecer para atender las finalidades del campo? ¿cómo se puede relacionar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en este campo con las familias y la comunidad? ¿cómo contribuye el campo formativo saberes y pensamiento científico al logro del perfil de egreso? una vez analizadas la definición finalidades y especificidades del campo formativo les proponemos revisar cómo se concretan los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo en el programa sintético los programas sintéticos son una primera etapa de concreción curricular que se consideran incompletos debido al contenido que habrá de incorporarse para cada campo en cada fase plan de estudios en la página 138 por lo tanto el programa analítico se puede ver como una segunda etapa de concreción curricular que requiere del trabajo colegiado en distintos espacios incluyendo el consejo técnico escolar el programa analítico es un documento que representa un espacio de codiseño curricular a nivel escolar para incorporar problemáticas temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular esto viene en el plan de estudios página 137 con base en estos señalamientos se propone que su programa analítico considere los siguientes elementos generales que previamente han sido elaborados y construidos en el programa escolar de mejora continua empecemos con el diagnóstico de la comunidad características del contexto y los saberes de la comunidad que se pueden aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje a las y los estudiantes las evaluaciones diagnósticas o situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes por grado o por grupo en esta sesión habrán de asegurar que el programa analítico cuente por lo menos con los siguientes elementos del campo formativo saberes y pensamientos científicos en cada fase y grado la contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia docente el diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad incorporación incorporación de problemáticas temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar temporalidad orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica y las sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente estos elementos deberán concretarse en un documento que se concibe como un documento de trabajo del colectivo escolar para su socialización análisis y consulta para proceder en el futuro a la elaboración de la planeación didáctica para reconocer si el programa analítico que se está construyendo es pertinente le sugerimos analizar si contemplan lo siguiente los planteamientos de la integración curricular del plan de estudio ejes articuladores y campos formativos las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje las particularidades de la enseñanza de las profesoras y los profesores las necesidades estilos y ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes a partir de las reflexiones del apartado 6.3 evaluación de los aprendizajes tomado del plan de estudios para la educación preescolar primaria y secundaria 2022 le recordamos que para la octava sesión ordinaria del consejo técnico escolar y del taller se recuperarán sus experiencias de evaluación formativa ya que serán un insumo para la discusión central de la sesión el desarrollo de estos elementos en el programa analítico da cuenta del proceso de formación apropiación del plan de estudios 2022 de la contextualización de los contenidos nacionales y la incorporación de los contenidos regionales y locales es decir del proceso de codiseño curricular y del ejercicio de la autonomía profesional de las y los docentes es preciso recordar que esta versión del programa analítico en la que se incluye el campo formativo saberes y pensamiento científico es un documento que va a ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de las sesiones restantes ya que se trata de un ejercicio de formación y apropiación del plan de estudios 2022 para finalizar se sugiere que establezcan compromisos para la preparación de los trabajos previos de la sexta sesión de acuerdo con los contenidos indicados en la programación de las sesiones del consejo técnico escolar y del taller intensivo bien pues eso es todo falta que agreguen o es un elemento que deben de agregar como insumo referente a el tema de la campaña que está aquí arriba ¿cómo se llama? es que se me olvida el nombre de la campaña la campaña estrategia en el aula prevención de adicciones si se dan cuenta no viene nada sobre la campaña supongo que antes de entrar al consejo técnico nos compartirán parte del material para ver cómo lo podemos distribuir y quién va a ser el docente responsable repito la secretaria de educación en un boletín SEP mencionó que tendría que ser el de biología el de vida saludable o el de formación cívica y ética si mal no recuerdo ¿ok? habrá que definirlo para que se trabajen en las escuelas y viendo quién puede apoyar dependiendo del grado pero para que vean en este momento que hay otras cosas más importantes como este tipo de campañas que realmente terminar o cumplir con el programa de estudios que estás llevando actualmente este ciclo escolar pareciera de chocolate donde la SEP dice no te preocupes tanto por tus contenidos porque te voy a cambiar el programa si checa que los alumnos aprendan estos aprendizajes necesarios relevantes que se necesiten para el siguiente grado pero también preocúpate por elementos como esta campaña como la situación de violencia que se vive en la escuela entonces hay que también observar otros aspectos dentro de nuestro salón de clase bien pues esta sería la información del día de hoy con estas orientaciones nos compartieron hace unas horas les comparto el video les agradezco por haber visto esta información estaré trabajando en las presentaciones y en todo el material y también nosotros aunque seamos de educación básica perdón de preescolar de primaria docente frente a grupo tenemos que conocer este anexo de los servicios de educación especial porque al final el objetivo de esta nueva escuela mexicana es que todos estemos articulados que no trabajemos por separado y el servicio de educación especial también algunas escuelas lo tiene ya sea con USAER o con UDI aquí en la Ciudad de México bien pues les agradezco por haber visto el video cuídense mucho dejen su pulgar arriba compartan la información suscríbanse a este bonito canal y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye 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 Gracias.